Hola, soy la doctora Jane Mathis, sí, cine, nacida el 2 del 2 del 98. ¿Doctora Mathis? Nora. Estaba equivocada. Nora, mírame, mírame, dame el cristal. Estaba equivocada. Deja que te ayude. ¡No! Entonces, ¿se cumple el aniversario? Dos años. ¿De qué te gustaría hablar hoy? Necesito ayudar a los demás, no puedo. Llevo evitándolo demasiado tiempo. Me he hecho cargo de un paciente postraumático. Hola, debes de ser Alex. Yo quiero que me digas cómo vivir con esto. La terapia consiste en eso. No me veo a mí mismo. Disociación. Me veo arrastrado constantemente. ¿Tienes idea de lo que es eso? Lo sé. Eh, yo... ¿Tú qué? Yo... Nora. Estaba equivocada. Estaba equivocada. Lo siento, es... Tengo que irme. Jane. ¿Qué? Has dejado de... Progresar. Ella te hirió. No puedes pensar de esa manera, ¿vale? Simplemente... Yo sigo viendo a Nora y siento que voy a perder la cabeza. Equivocada. Equivocada. No. No. Equivocada. No. Equivocada. 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 No. No. No.